Tengo una troca vieja, le dicen la carola, pero cuando va al baile las goces suben solas como no había güeritas, las plaquitas de tacones que subo una gordita y pegamos de raspones y run, y run, y run, y run, y run, 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 no se raja mi truquita, pues rumbo a Houston a ver una dalguita y run, 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 no se raja mi truquita, tiramos a iten pasando la garita. ¿Qué hubo? ¿Qué? Esa se se llama. ¡Hey! Está de sabor, Miguelón. ¿Qué van a hacer o qué? Voy en mi troca vieja, preciendo una corona, si ustedes ven un yon, que yo veo una mamalona, como la ven ahumando, me arrumban los ojetes, pero si los calamos, yo les abro a boqueten, y run, y run, y run, y run, 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 no se raja mi truquita, voy a rumbo a Houston a ver una nalguita, y run, 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 no se raja mi truquita, tiramos a iten pasando la garita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!